Si te dijera amor mío Que te mala madrugada No sé que estrellas son estas Que hieren como amenaza Ni sé que sangra la luna Y el filo de su guadaña Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Ay amor mío Al alba Al alba Al alba Al alba Los hijos que no tuvimos Se esconden en las cloacas Comen las últimas flores Parece que adivinarán Que el día que se avecina Hoy viene con hambre atrasada Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Ay amor mío Al alba 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 Al 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 alba Al 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 alba Al 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 alba